¡Estoy! Bueno, para nosotros como Municipalidad es una alegría haber prestado la ayuda a la Iglesia y esta actividad creo que llama mucho la atención porque invitan a los jóvenes a poder disfrutar el Evangelio y la vida en Cristo de una manera distinta. Les agradezco a ustedes como Iglesia por el apoyo que nos dan también hacia la comunidad. Me parece una buena instancia que los jóvenes se reúnan y muestren sus talentos, aunque no los tengan todos. Pero talentos y vean como sanamente pueden divertirse. Música Música Entretenida, novedosa, que nunca los esperábamos. Una sorpresa. Bueno, la sensación de estar como bailando ahí es como... ¡Wow! Estamos todos metidos, practicamos mucho. Y nada, fue lo mejor. Fuimos mucho tiempo ensayando. Fue súper y fue grandioso y lo mejor. Fue muy bien. Fue muy bien. Fue muy bien. La verdad que es una manera muy buena de poder mostrar a las personas que los miembros de la Iglesia de Jesucristo son personas como cualquier otra, personas normales, comunes, que también les gusta divertirse y divertirnos. Se ve poco aquí, porque por ejemplo yo vengo de Rusia, bueno allá no significa común, pero allá más gente está en eso, pero aquí es como ya la gente más reprimida y todo. Pero está bien, se falta, igual es alegre, se te va de repente, la gente baila. A mí es bonita, me emocioné un poco, claro especialmente al comienzo cuando hay tantas cosas chilenas, que sale la bandera, después el tango, bueno al final terminaron medio gringoles, pero igual fue bonito. Yo creo que es un ejemplo para que los jóvenes sigan haciendo eso en cada barrio. Me parece una excelente iniciativa, que los jóvenes se junten, que se den a demostrar como mormones, que hacen cosas buenas juntos y que tienen ideales juntos y que son alegres, eso es lo más importante. A mí se me hizo entretenido porque una oportunidad como esta no llega dos veces, si llega dos veces es muy difícil. Entonces, se me hizo súper entretenido participar, ir a los ensayos y conocer gente más. Bueno, acabamos de concluir la última presentación, fue una presentación maravillosa, llena de espíritu. Fueron cuatro lugares, Chihuayante, Concepción en la plaza y los tribunales, y acá nos dieron la oportunidad en Molvio Bio. Fue una ocasión maravillosa donde la juventud y la iglesia mostró cuán alegres son, cuán felices son. Cómo disfrutan no solamente del Evangelio, sino también de la música, del baile. Ellos hacen que estas cosas valgan la pena. Tuvimos cuatro meses cada sábado sacrificando muchas cosas, tanto los chicos como nosotros. Pero creemos que hemos cumplido un compósito, hemos hecho una actividad de alto impacto visual. En los tribunales, fácilmente, había más de mil personas reunidas. En la plaza Concepción, sin ningún problema, unas 700 personas. En Chihuayante, un poquito menos. Acá en Mol Plaza de Bio Bio, había una buena cantidad de gente, no pudimos calcular. Pero hoy día, mucha gente ha conocido que ser mormón es ser feliz. Y estamos disfrutando de compartir esta alegría con la gente. Y estamos disfrutando de compartir esta alegría con la gente.